...de vista con el conformismo y el facilismo, el conformismo y el facilismo. Por eso no se hacen estas cosas que son tan necesarias, son tan evidentes, pero que suenan tan chocantes cuando uno lo dice así, tan abiertamente. Creo que por eso no me invita mucho. Asimismo, he tomado nota de lo que dijo la expositora anterior en la que va instalándose en mi diapositiva. Dice, cuando yo les pregunto cuántos casos han investigado de barreras burocráticas en esta universidad, no hay denuncias, no hay denuncias. Claro, lógicamente, cuando acá no hay una cultura de denunciar, no hay una cultura de queja, hay mucho miedo. Y de oficio, no tampoco, tampoco, lo hemos hecho de oficio. ¿Cuántas cuadras quedan, Dios mío, las oficinas de la universidad, de locales, de coche que están en Monte de Nieva? Creo que en Montotaxi está a cinco minutos. ¿Sí? A cinco minutos en Montotaxi está. Agarra la Panamericana, con lo que está mal, también toda la Panamericana la moto. Y se acabó.